Hola a todos y todas, hoy os traigo un unboxing y es a la caja literaria juvenil de Café y Letras. Bueno, la tengo aquí, ya veis que pone ahí juvenil y bueno, vamos a tirarla, ya veis que a mí estas cosas se me van a matar, pero bueno, vamos a intentar hacer lo que se pueda. A ver, vamos a ver, así, bueno aquí está la caja, vamos a abrirla y la vais a ver vosotros antes que yo. A ver, creo que ahí se ve. Y bueno, vamos allá, se ha movido. Lo primero de todo, una tote bag personalizada con mi nombre, con un zorrito ahí, me encanta. Vale, aquí parece que tenemos una hucha, una taza. A ver, sí, es una taza de invierno que pone Winter Chairs y bueno, vemos varios animales disfrazados de Navidad. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos aquí un sol, no sé qué es, de marca páginas de Navidad. Tenemos este, tenemos este, este de aquí y este. Y luego tendríamos lo que es el libro, os digo, es la caja juvenil, con lo cual vendrá un libro juvenil. A ver si soy abriendo. Perdón por el ruido. Vale, sí, es un libro que ya había visto, ya que me tenía ganas. A ver si soy a sacarlo. Bueno, es una novedad. Es de Seúl al cielo, de Silvia Liaga y Tatiana Marco, de Editorial Nocturna. La verdad es que es un buen tocho de libro, creo que son 600 páginas o una cosa así. Sí, 599. Sí que estoy encantada con mi cajita juvenil del mes de noviembre. Sí que estoy encantada con mi cajita juvenil del mes de noviembre.